Gracias, presidenta. Quiero comenzar esta intervención saludando a los comisionados de la Asamblea Regional y al resto de autoridades de la región de Murcia que esta tarde nos acompañan. Volvemos a debatir la propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia, que, a raíz del adelanto electoral del 28 de abril, quedó sin tramitar y, por tanto, sigue pendiente. Nos reafirmamos, en todo caso, en la posición que ya expresamos desde esta tribuna el pasado 12 de septiembre de 2017 y, en consecuencia, hoy volveremos a votar favorablemente para reiniciar el trámite y completar dicha reforma. El objeto de esta primera reforma estatutaria –digo primera porque hay una segunda que también tendrá que llegar a esta Cámara– tenía que ver principalmente con la supresión de los aforamientos políticos. Una propuesta que, como no podía ser de otra forma, este Grupo Confederal comparte, como hemos manifestado en multitud de ocasiones. Los aforamientos, efectivamente, han ido perdiendo su función original y hoy representan un privilegio difícil de justificar. En un contexto, además, donde la corrupción ha venido operando en nuestro país y, muy particularmente, en la región de Murcia, como una forma de gobierno, una forma de relación entre el poder político y el poder económico, una relación que subordinaba las instituciones a los intereses de unos pocos y que se servía de figuras legales, como los aforamientos, para dilatar y entorpecer la acción de la justicia. Los aforamientos han funcionado así como un mecanismo de cierre del entramado, de modo que el conocimiento de la instrucción y el enjuiciamiento de las causas que afectaban a responsables políticos correspondía a tribunales donde este poder político tenía y tiene una notable capacidad de influenciar. Lo decía ayer la misma expresidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, cuando aseguraba que se equivocó al dejar su escaño porque, si su caso hubiera ido al Supremo, se habría archivado. Y ella de esto algo sabe. Dice el rezanero que quien hizo la ley hizo la trampa y, desde luego, está la conclusión que saca buena parte de la ciudadanía. Ahora bien, conviene no engañar ni engañarse. Acabar con los aforamientos es una medida necesaria, pero no suficiente. Una política anticorrupción efectiva requeriría de medidas y políticas públicas más ambiciosas. Por ejemplo, reformar la ley de enjuiciamiento criminal del Partido Popular, de la que se han beneficiado tantos imputados por corrupción, o, por ejemplo, dotar de medios suficientes a la justicia o a unidades como la UCO, que han tenido un papel fundamental en el desmantelamiento de las tramas corruptas y que, como ellos mismos han denunciado, están bajo mínimos. Pero necesitamos también garantizar que los bancos y las grandes empresas no puedan comprarse partidos políticos. Y por eso se hace necesario poner fin a las puertas giratorias, para garantizar que en política se viene a servir a la gente y no a servirse de ella. De esto, por supuesto, algunos no quieren oír ni hablar. Pero las puertas giratorias son un mecanismo estructural de corrupción, un dispositivo que evidencia a las claras que determinados partidos no han trabajado para el interés general, sino para quienes lo financiaban en B. Y, finalmente, para acabar con la corrupción hay que limpiar de una vez las cloacas del Estado. No se puede clamar contra la corrupción y, a la vez, ponerse de perfil cuando se fabrican pruebas falsas contra tus adversarios políticos. Pese a todo, la supresión de los aforamientos, aunque, como digo, sea una medida de mínimos, nos parece positiva. El problema, en todo caso, está en la hipocresía de quien hace de esto una bandera política y, a la primera de cambio, ha apuntalado a un partido, el Partido Popular, que tiene decenas de imputados en la región de Murcia. Porque, señorías de ciudadanos, si ustedes hubieran tenido una voluntad real, una mínima voluntad real de limpiar las instituciones, ahora no estarían gobernando con Vox y con el Partido Popular en la región de Murcia. La región de Murcia, desde luego, se merecía algo mejor después de décadas de pillaje y saqueo de lo público. Y la gente que me está viendo, la gente que nos está viendo, sabe a lo que nos estamos refiriendo. Caso Auditorio, caso Cerrichera, Operación Tótem, caso Umbra, caso Barraca, Novo Cartago y, también, caso Púnica, desde que conocíamos la semana pasada, que estafaba a cooperativas de profesores en Madrid y en Murcia. Esta corrupción que hemos padecido en la región de Murcia y que hunde sus raíces en la persistencia del caciquismo oligárquico heredado de la antigua sociedad rural, pero también de unas redes clientelares tejidas con la burbuja inmobiliaria y que conectan intereses financieros, empresariales y políticos. El resultado no ha sido otro que el secuestro de las instituciones de todos por parte de unos pocos y para los negocios de unos pocos. Es lo que el economista José Manuel Naredo ha definido como un neocaciquismo con ropajes democráticos, señalando que, frente al presunto liberalismo, esta forma de gobierno requiere de una fuerte intervención pública a través de la gestión urbanística y de la permanente transferencia de dinero público a manos privadas. La corrupción, por tanto, nos cuesta el descrédito de las instituciones, erosiona los valores que deben regirlas y atenta directamente contra los ciudadanos y ciudadanas que depositan su confianza en ellas. No es algo que digamos nosotros, este grupo confederal, sino que el Consejo General del Poder Judicial ha cifrado en más de 1.700 las causas abiertas en juzgados relacionadas con delitos de corrupción. Pues bien, el problema es que muchos de estos cargos imputados e investigados han sido o son aforados y, por tanto, no se enfrentarán a la justicia con el mismo recorrido que un ciudadano de a pie, ya que se les asignará directamente un tribunal especial y, seguramente, jueces conocidos. Los llamados aforamientos que garantizan la inviolabilidad, la inmunidad y el foro jurisdiccional, es decir, una excepción procesal que tiene en su origen en la reivindicación histórica de proteger la tarea parlamentaria y el ejercicio de la libertad de expresión, pero que, como decíamos, se han ido convirtiendo en un privilegio tras el cual se han parapetado representantes políticos para dilatar procesos judiciales, logrando que incluso algunos casos lleguen a prescribir. Ejemplo, ya se ha dicho, del expresidente de la región de Murcia. Por tanto, y termino, hoy vamos a votar nuevamente a favor de tramitar esta reforma del Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia, porque creemos que no existen razones objetivas para justificar estos privilegios, pero, desgraciadamente, me temo que con nuevo estatuto o sin él no podremos confiar en las tareas de la regeneración democrática en el nuevo Gobierno de la región de Murcia. La tarea de limpiar la región de Murcia de corrupción, de corruptos y de corruptores sigue siendo labor de la sociedad civil murciana. Muchas gracias.